qué música extraña que puso el bata gracias gracias por el espacio por favor en estos momentos además se valen el doble estos espacios realmente gracias que valgan el triple porque tenemos poco rato así que vamos a ir a los bifes qué es lo que está pasando en qué situación nos encontramos yo te hago la previa que todos ya sabemos que desde el día 1 de la pandemia lo primero que se suspendió fueron todos los espectáculos públicos por lo tanto quedamos sin laburo desde ese momento hasta ahora así es eso la gente ya lo tiene claro hoy entonces estamos con todo el medio paralizado así desocupado y desocupado por el decreto del día 13 de marzo y por lo pronto lo que somos el sector de boliches productores de fiestas discotecas nos hemos asociado formamos una asociación civil y de ese modo buscamos no solamente nuclear a los trabajadores o bueno ex trabajadores sino trabajar en conjunto con las autoridades porque necesitamos reactivar este sector tan pronto como sea posible y para eso el camino que creemos que es correcto es junto a las autoridades por supuesto tenemos este varias cuestiones así dentro del sector mismo a veces las personas no saben la cantidad de gente que hay trabajando en una fiesta no viene arriba del escenario bueno el dj ven la drag queen que vino hizo su show ven los bailarines no saben que si también hay un sonidista iluminador dice que proyecta en las pantallas el diseñador gráfico que hizo toda la gráfica para el la ficha y los chóferes diseñadores exacto eso lo hemos hablado hasta ahí barman los barman los que juntan los vasos en el baile exacto y estamos todos sin trabajar y al mismo tiempo se nos da la situación que viene este acá dándose montevideo que tiene que ver con las fiestas clandestinas que bueno es un tema muy muy delicado pero de parte de la asociación estamos despegándonos completamente de eso porque nosotros queremos trabajar con las condiciones dadas o sea que las fiestas que se están haciendo clandestinas no tienen nada que ver con la gente que está en esta asociación de bolichero dj dueños de discoteca etcétera etcétera exacto de hecho de parte de la asociación estamos también pidiendo a las autoridades que se controlen esta fiesta 2 901 0006 si sabes de algo exacto porque además hemos trabajado muchísimo para hacer que nuestros espacios sean seguros que sean lugares de entretenimiento que vos sepas que va a estar todo bien que tenés la ambulancia en la puerta que sea lo que sea que vaya a pasar tenés personal capacitado para cualquier imprevisto y las fiestas clandestinas además de que no tienen autorización no tienen nada de esto y es delicado por supuesto porque hay personas que necesitan trabajar y están haciendo lo que sea para llevar este a ver también hay que entender sos dj te llaman y te dicen mira cumplo años y quiero que vengas a tocar a mi casa claro y te voy a pagar pero ahí por lo menos de repente eso es algo que no está dentro de espectáculos públicos claro si tú vas a una casa a hacer una fiesta una fiesta privada pero ya hacer algo con cobrar entradas convocatoria está pasando y eso es lo que está pasando en cuanto a las fiestas clandestinas se empezó un proceso muy lento proceso en lo cual hay algunos tipos de espectáculos que en algún tipo de lugares con determinadas condiciones puede empezar a funcionar en cuanto a música o teatro café con cero lo que puede entrenar boliche con mesa con esto a la tienda el elemento ok eso es una cosa y eso lo que está permitiendo hasta ahora el gobierno que es nada claro porque discoteca nada ahora lo que yo pregunto ustedes creen que estamos en condiciones de salud de la epidemia como para poder hacer porque es difícil en un baile controlar sin distancias o ventilación o un montón de cosas claro creen que estamos como en condiciones de no aún no de hecho estamos dispuestos a seguir esperando que se den esas condiciones pero si queremos avanzar que es lo que no vemos que se pueda avanzar por lo menos en ver los protocolos que estamos llevando las ideas que estamos llevando hay maneras de abrir con un 70 por ciento del aforo que los boliches podrían trabajar de ese modo y todavía no ha sido observado sí sí y de repente también eso es lo que más buscamos que se vea que se evalúe porque además lo primero que hicimos fue asociarnos a la internacional asociación nightlife que está presente en 19 países que la asociación de bolicheros y espectáculos públicos más grandes del mundo que a su vez forman parte de la sección turismo de naciones unidas entonces eso ya han podido compartir experiencias exactamente entonces estamos esperando un poco de cerca de berlín que tiene una hermana que trabaja que vive allá y parece que hay una fiesta que se hace todos los años que reúne a tres mil personas como lo como ahora pueden reunir a mil lo van a hacer tres días por ejemplo tres días entonces lo que se puede son mil en lugar de tres mil perfecto lo hacemos durante tres días esa es la practicidad alemana si alguien quiere conectarse con ustedes para tener información de primera mano si alguien por ejemplo viene mi hijo de 17 18 años y me dice papá voy a una fiesta que está en la como averiguo si eso es legal o no hay forma en este momento ni una ni una ni una que sea legal hasta que ese decreto del 13 de marzo sea completamente revocado y en las redes y como los busco estamos en la página web recientemente creada ac dem a c d e m punto com punto bien a c d e m y allí mismo incluso está el formulario para las personas que desean que tienen un boliche que son productores de una fiesta que todavía no nos conocen se quieren integrar a sí mismo este incluso pueden ver todo esto que estamos hablando exactamente detallado esta mesa está perfecta nos vamos a quedar sin nostalgia capaz que me escribieron podemos hacer algo acá listo 24 de agosto viene lo hacemos sólo eso pero si hacemos el 24 de agosto con paola de alto quiero que sepas que nos tenemos que disfrazar perfecto porque es de disfraces y la antinostalgia así que podemos pero podemos hacerlo y que los invitados también tengan que venir disfrazados mientras estemos planeando nuestro 24 de agosto nos vamos una tanda me encantó gracias muchas gracias gracias